el perfume del vídeo hola amigos cómo están buenos días tardes tengan todos ustedes sean bienvenidos a un vídeo más de supermería general que pueden hablar amigos estoy ahorita pues aquí los perfumes de 199 pesos por si alguien le interesa alguno dejen en los comentarios la verdad que hay variedad regularmente no no acostumbro pues comprar si no es por si no es por pedido pero pues ahorita estoy aprovechando y hay bastantes varios modelos bien bonitos este vídeo pues no importa el no importa el día o la hora que lo vean son perfumes así miniaturas muy bonitos de 5 mililitros o 1.7 onzas y tienen un precio sumamente bueno de 199 pesos estos perfumes pues los pueden comprar desde uno solo obviamente si gustan lo pueden depositar o ir a la tienda apartarlos y les muestro mostrando unos unas piezas muy bonitas miren ese es el versage dylan blue les les sale en 199 pesitos y para traerlos en el bolsillo en el carro o en la cartera la verdad que están muy bien se están que traen sus cajitas y pues hay bastantes modelos muy bonitos miren este estuchito que está aquí se llama salvatoria ferregamo uomo y les sale exactamente al mismo precio miren se abre vamos a abrirlo porque vamos a manobler por una mano y trae lo que es una cremita y su perfume de bolsillo y les sale también un precio de 199 pesos están muy bonitos están muy hermosos y la verdad que están sumamente llamativos hay bastantes varios más y les voy a tratar de mostrar los más que pueda que en el vídeo porque pues viene más que nada a comprar mercancía no a jugar pero quería compartir con ustedes estos estas miniaturas que difícilmente hay variedad volver y black 5000 litros el tan famoso gucci gucci blom que es el que es el nuevo de la marca gucci si les interesa algo ya saben me pueden mandar un mensaje o escribirlo en los comentarios y se los traemos no hay ningún problema está también el goldea de bulgari que es un perfume muy difícil de conseguir ahorita goldea de bulgari muy bonito también tienen una fijación excelente muy buena y la verdad que están ultra bonitos miren así se miren nada más aquí unos varios pero de igual manera pues ahorita les voy a mostrar los otros no este es el daisy que me parece no sé si es el nuevo porque el nuevo traen esta presentación o sea el tradicional es el deis y love es el nuevo de deis y lo para probarlos la verdad que está re bien te salen 199 pesos y este es de 4 mililitros o punto 13 onzas para conocerlos están más que bien también está el top work que es muy anhelado por los clientes en la tienda pero muy pocos lo compran ya que en su tamaño regular pues está un precio caro no ahorita el perfume para probarlo con tu ph lo puedes comprar en esta presentación y te sale en 199 pesos está ideal está bonito y lo puedes regalar unos 34 en un regalo serían muy bonitos aquí hay otro de bulgari también es un bulgari difícil de conseguir se llama bulgari goldea pero esta es la edición de roman night la noche romana me parece que es la traducción al español es un perfume sumamente bonito y 199 pesos también pues les voy a mostrar los que hay acá abajo para que los tengan en cuenta también ese es mi dior está precioso está el dolce gabbana como se llama este dolce gabbana se me olvidó el nombre rose me parece es dolce gabbana dolce by dolce gabbana es gucci bambú y hay varios hay bastantes lo voy a tratar de sacar lo más rapidito posible porque ya me están metiendo presión aquí de que ya vámonos y que no sé qué tantas cosas pero pues a mí me encanta ver todos estos perfumes no miren ese prada de atrás súper bonito está el bulgari aqua y para que les quede claros muchachos este aquello en prada mire prada milano muy bonito 199 pesos está también el perfume salvatore ferragamo ese de ahí también 199 pesos el que gusten hay más hay bulgari de aquí están los tonfort también están las cremas ignorinas y las cremas de allá de cool water lo que más me impresiona también pues son estos estuchitos que también convienen bastante están en 199 pesos y la verdad que vale la pena y hay más no hay más hay bastantes varias cosas más como testes y otras cosas no pero pues lo más lo más importante es estos perfumitos por si les interesa a alguien ya saben que tengo un excelente día nos vemos en otro vídeo y bye